Chicos, el crafterosito actuado se ha portado mal, ¿os acordáis que en dos vídeos os dije y dices, ¿por qué le metes tanto hate al crafterosito? Pues es por esto, mira lo que dice Alan, yo le he dicho esto y le he dicho esto, tonto tú, ¿ves? es que cuando dice esto, no es que es una broma. Espera, me voy a sacar solo de prueba, ¿eh? Solo de prueba, si no un balasco, ¿qué está limpiendo? ¿Qué cabrón? Si no le mato y ya está. Le voy a dejar libre, a ver qué hace. Si no, pues obviamente, ¿qué hace? Voy a meter, voy a meter, voy a meter la respuesta para que él venga aquí. Tepe, tepe... ¿Por qué? Tepe... 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 Mal perdido... ¡Don Dios! O sea, ¿qué me ha servido a la cárcel, eh? ¿Quién es? Jorge... Si... Gracias... Ya... Me doy... Es que estoy grabando un vídeo... Ok... Por favor... Alan, ya está a su cuerpo, de verdad, es que... O sea, acordéis en los otros episodios cuando decía él... Cuando decía él... Cuando decía él... Cuando decía él... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y oye él? Oye él en el server... Cuidado, que no se salga... ¡No! ¡Vamos a destruirle la casa al aire! ¡No! ¡Piso en fuego! ¡Es solo último! Porque... Le amenazamos, le amenazamos... ¡Sí, sí! ¡Oye, oye! Te... Vamos... A... ¡Ext... No! ¡Tal... ¡Casa! Ven a tu casa que te regalo unas cosas... ...ehh... Es que claro, a ver, espera, nunca creí que se iba a portar mal, pero ¿os acordáis chicos de todos los otros dos videos anteriores que dije, o sea, de los otros dos videos anteriores que dije, guau, a ver, se va a portar mal, le dije, cuida con lo que haces, él dijo, vale, chicos, a esto me refiero, no ha puesto ningún taco, pero como que se quiere camuflar. ¡Hostia, chicos! Podría poner TNT, porque claro, esto es Bedrock, y... ¡Hostia, sí! ¡Oye! Voy a poner TNT, ¿vale? Dentro de su esta, porque claro, técnicamente el TNT no hace nada a lo otro, a la esta, no sé por qué. A la obsidiana, ¿no? El TNT no hace nada a la obsidiana. Hombre, si es que el VGT en sus videos antiguos invocó un Wither en obsidiana, en un bloque de obsidiana. Estoy hablando con mi amigo, ¿vale chicos? Mechero, mechero. Guau, es que encima, oye, podríamos pensar, guau, qué fatal, qué fatal que un amigo ha hecho esto, pero en realidad es bueno, porque es como un muro de ciencia, lo podemos torturar hasta la última gota. ¿A qué divertido el VGT? Pues eso, eso lo merece el VGT, ¡Echo no! ¡Para que yo le pongo TNT! ¡Que se ayude usted! ¡Claro, mañana de nuevo, el código está bien! Hombre, vamos a ver, cara, cara. ¡Echo! ¡Echo! ¡Ah! ¡Se acabó, se acabó! Yo voy a explotar Ah, madre, ese ¿Por qué leo? Yo voy a explotar Oye, ¿dónde estás el tío buscando? A ver, es que yo no sé H-TPR, no, es que no sé Pero yo no soy administrador Es verdad ¿Qué te hagan, tío? Venga, que despierte y que no vea A ver, no diga Es que explotó, es bueno, no hace nada ¿Eso es verdad? No hace nada Y yo no voy a ir Y yo no voy a ir, es que yo no voy a ir A tu mal por el cuero Le tengo que dar, tío, no Es verdad que mi cama se No me, ahora es Rompas Espera, no, eh No No, eh, tío Si le decimos que sí, porque no lo rompamos No, 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 no hace el caso Tú no le conoces No, y si no hace el caso, y si no hace el caso Y si no hace el caso, ¿cómo está todavía encerrando? Encerrado y matándolo Espera, voy Voy a hacer como que lo dejo libre Y como voy a insultar a la cárcel Eso, 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 eso Oye, ¿dónde estás? En mi casa Vale Vale Tepe, coño, me está el tepe No, me está A ver Tepe No, tepe Tepe Es que lo malo es que Menos mal que le he puesto eso Lo de Vale, eh No Vale, ya está en mi casa Si quieres No me he copi ¿Qué cabrón? ¿Me ha roto todo esto? Vale, pero ¿quién todavía no tendría que fugarse? ¡Me están atacando! ¡Ayuda, Juan! Ah, claro, es que aquí lo malo es que le puede matar a un esqueleto ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡Ayuda, Juan! ¡Ayuda! ¡Le voy a dar a un día, ahorita! A ver, chicos, es que es lo que hay Me explota mi ca... O sea, él, cuando está mal Él, él cuando está mal Tiene las intenciones hasta romper un examinador O sea que... ¡Esto! Pues lo pongo tú ¡Guau, tú! ¿Para qué? ¿Para qué? Si pones ahí Te voy a dejar libre ¿Y lo explotas? Muy buena idea ¡Ja, ja, ja! Pero espera, me voy a dejar amenazado He de como que sí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Me ha dejado una cosa esa Y después como dijiste tan tonto De pusir, de pusión De poner tierra, pues... No, pero ahora no hay tierra, ¿no? Sí A ver, ¿me enseñas? Está en otro lado ¿Aquí? Es mi idea ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Hostia, que se ha fugado el tonto! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Oye, ahora me va el ratón mal! ¿Qué, qué hijo de puta que se ha fugado? A ver, Demeco Marca el dedo y ya, vale Ah, vale, oye Agur 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 Bueno, ahora me ha miedo, bueno Voy a dejar el cerebro desconectado No, no me ha pasado bien Bueno, tú lo has visto, pero me he regalado Cuatro stacks de hierro y uno stack de diamante ¿A quién? A Oye Porque el alien, porque el alien ha roto eso Lo he compensado Yo estoy insultando ¡Corre! ¡Vete al servidor! ¡Que te voy a banear, mi Neco! ¡Vete al servidor! ¡Corre! ¡El Neco, corre! ¡Tú eres tú! No, el Neco, no No, el Neco, no El Neco, no No, tú, tú No, tú, tú No, tú Vale, pero el Neco, el Neco, yo Es que mira lo que pone Es que mira lo que pone No sé No sé, esto Uy, ¿qué ha pasado? Uy, vale, no pasa nada Es que está poniendo algo Es que este detención, tío, Alain ¿Cómo sabía que se iba a aportar una vez en el server? Alení que le abandonó la partida Hostia, claro Y si ahora me explota todo Uy, 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 uy ¿Cómo le echo del puto servidor? ¿Cómo le echo del puto servidor? ¿Y cómo le hago, tío? ¿Cómo lo echo? Claro, obviamente no dejaré un servidor público Porque cuando vuelva Claro, es decir Donde ha terminado la partida puede volver a empezar Oye, bueno, voy a recoger esos TNTs porque como hago Voy a recogerlos yo Uy, es que ¿cómo os dejo toda la casa llena de TNT? Es que, es que tío, es que Alain, mete lo que no hay Claro, yo le invito al servidor, yo encantado Pero no pensando en cómo le echo el servidor Tutorial, cómo le echo el servidor Pues es que no se habla como Charly Lo bueno es que lo vea esto en persona Vale, pues así que ya está Un servidor, bueno, no sé Alguien que sumió, eh ¿Que está en supervivencia? Lo necesito saber yo No, no sé Vale, tengo que hacer una prueba, tengo que hacer una prueba No, uy, no, 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 no No, 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 está en el... Venga, 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 ponen No, tío, no, tío, eh Hacernos, coño, eternos A eternos Jugadores Aleniker Supervivencia Sí, claro, se vale la supervivencia, tío Se vale la supervivencia Vale, creo que él no es consciente, ¿vale? Que él no... O sea, yo creo que él no es consciente de que Vale, le puedo banear, le baneo, le baneo Yo nunca le he dado a personas Casi ni uno chunguasa, pero... Claro, es que el problema es que si se va otra vez La, la, es que la muevo así de rápido Ah, claro, cuando él se va, él piensa que está en modo supervivencia Pero, la verdad Es que está en... Está en... Joder Está en... Es que el que está en supervivencia No le voy a dar ni una putina ni una coña Encima No está ni hoyer ni en eco para ayudarme No está ni hoyer ni en eco para ayudarme Hoyer me da total seguridad Porque es hasta mi colega Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer, chicos? Me voy a desconectar del servidor ¿Vale? Así que si me desconecto, él se desconectará a él Vale Me voy a desconectar ahora ¿Y cómo lo pongo offline, tío? Offline, offline Vale, lo voy a poner offline en el servidor Y vuelvo dentro de horas Offline, tío, apagar, eh, o sea Apagar Y claro, se supone que si apago esto Yo soy, claro, es que hay dos opciones Yo apago esto Pero, Alain, al estar dentro Pues, Alain, al estar dentro Pues, claro, Alain No se va a desconectar Porque, claro, Alain está dentro Y dice, hay un jugador, no se puede desconectar Y yo no sé bloquear mucho Pero, claro, tened en cuenta que yo soy el admin Y yo aquí, yo aquí Tengo todo el control del servidor y de los jugadores Y de los jugadores O sea, joder Es que se ha puesto fatal No le voy a hacer una opción ni a coña Y cuando, cuando se ha ido Y ha vuelto a entrar Y estaba en creativo Me ha dado miedo, o sea He rezo por la madre de la Ave María Que no se fuera Y atacaría mi casa contenedora O sea, o sea Es que, claro, él se puede conectar a esto a Pues que imagínate ahora Que no ha hecho nada a esto, ¿vale? Y su mundo O sea, y mi mundo literal Él está dentro, se ha puesto en su En creativo está explotando todo No creo, porque una vez ya que esto ves El servidor está inactivo Alain me pondrá esto Y claro, yo tengo dos teorías para Alain Estaba dentro Y se ha ido de inmediato O sea, se ha ido, o sea Se ha apagado el servidor de inmediato Y lo ha hecho fuera O le ha empezó a ir muy, muy bug O sea, ha hecho fuera Le voy a, le voy a escribir un WhatsApp O es que, claro, se ha acostumado ¿Cómo lo sabía? Es que de una No le hemos hecho nada A ver O sea, no le hemos hecho nada A los perrositos ¡No le hemos hecho nada! Estábamos ahí con él Él dice que estaba comiendo patatas Estaba ahí por... Yo le hacía Spampoint Si les parece que alguna vez Le he putado, pero luego le he vuelto A recolocar en su sitio Pero es que es raro, tío Es raro Y claro, yo me siento O sea, me siento muy aliviado Cuando... Cuando el servidor El mundo Lo tengo offline Ahí es como... ¡Ay! ¡Ay! Menos mal que no está online Menos mal que no está Pero claro, es que a mí lo que me gustaría Es que esté online Pero claro, si se porta mal o se va a portar mal Tenerle como que esté en mi servidor Pero en una cárcel Que la cárcel sea su casa Pero claro, se sale, vuelve a entrar Y está en modo creativo O sea, que ahí puede incendiar todo Y no sé si es porque está mal Y no se ha cegado en eso Pero... Cuando se ha ido Ya ha vuelto a estar en modo creativo O sea... Podría haberse ido Podría haberse rompto en mi casa Pero... He tenido en su mente que todavía está en modo súper incendio Pero bueno... Hasta aquí, chicos, yo estoy temblando Pero bueno, no pasa nada Es que... Con insultado... O sea, yo estaba en la habitación de Neko Y no sé si habéis apreciado el chat aquí Pero decía... Bueno... A este niño no le vuelvo a invitar Os le invito a ir a que esté en la cárcel castigado Y todos con los... Eh... Chat desactivado